Porras caseras Los ingredientes son agua, aceite de oliva, sal, levadura de panadería y harina. Ponemos la harina en un cuenco y añadimos la levadura. Removemos con una cuchara. Hacemos lo mismo con la sal. Calentamos el agua en un cazo hasta una temperatura de unos 40 grados. No debemos sobrepasar esa temperatura. Añadimos el agua al cuenco donde tenemos la harina. Mezclamos con una cuchara para que toda la harina se hidrate. Tapamos el cuenco con un plástico y lo dejamos reposar durante 30 minutos. Pasado el tiempo de reposo ponemos a calentar abundante aceite de oliva en una sartén. A continuación introducimos la masa en una manga pastelera. Una vez que el aceite esté muy caliente cortamos la punta de oliva en una mía. de la manga pastelera y ponemos un poco de masa en la sartén. Para que nuestras porras queden crujientes, el aceite debe estar muy caliente, casi humeando. Tras unos segundos damos la vuelta a la masa. Una vez que la masa está dorada por ambos lados, la retiramos de la sartén y la ponemos sobre papel absorbente. A los pocos segundos cortamos la masa en trozos y servimos. Os invitamos a que acompañéis estas deliciosas porras con un chocolate caliente. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta, no olvidéis suscribiros. Gracias. 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 Gracias.